En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Brims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan Cómo orar y obtener lo que usted ora 1, parte 4 Me alegro de estar nuevamente con usted Nuestro tema para esta semana es cómo orar efectivamente Estoy hablando de dos requisitos para tener un buen acercamiento a Dios Hasta ahora he hablado de dos requisitos que debemos cumplir para acercarnos a Dios en oración El primero es renunciar a nuestra propia voluntad Mientras nos aferremos a nuestra voluntad No podremos encontrar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios mucho más alta Y cualquier cosa que pudiéramos pensar o imaginar por nosotros mismos El segundo requisito es que debemos acercarnos a Dios con fe No un tipo de fe doctrinal o teológica sino fe en la fidelidad, el carácter y la confiabilidad de Dios Hoy hablaré del tercer requisito que es debemos orar en el nombre de Jesús Veamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde eso está claramente establecido Jesús dice que bueno, la cita primero En Juan 14, verso 13 y 14 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré Y en Juan 16, verso 23 y 24 En esos versículos la frase en mi nombre hay cuatro veces Tres veces habla de pedirle a Dios en el nombre de Jesús Pero en la versión de la Biblia de las Américas dice en el verso 13 Si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre En otras palabras, la relación con Dios en el nombre de Jesús es de dos vías En nuestro pedir y en el dar de Dios ¿Qué implica cuando oramos en el nombre de Jesús? Yo sugiero que hay tres cosas implícitas cuando venimos a Dios en el nombre de Jesús Primero, venimos a Dios con base en lo que Jesús hizo por nosotros Lo oiré de nuevo, con base en lo que Jesús hizo por nosotros Eso está implícito cuando oramos en el nombre de Jesús Jesús ha pagado por nosotros el castigo del pecado Él murió por nosotros, tomó nuestra culpa y nuestra condena Y abrió el camino para que nos pudiéramos acercar a Dios Y sin sentirnos culpables o avergonzados Eso es lo que dice en Primera de Pedro 3, 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos, para llevarnos a Dios El propósito de su muerte en la cruz llevando nuestros pecados Fue para llevarnos a Dios, para que tuviéramos libre acceso a Dios Pablo dice en Efesios 2, 13 Por ahora, en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo La sangre de Cristo es la evidencia visible y eterna del sacrificio que Jesús hizo por nosotros Bueno, cuando venimos en el nombre de Jesús Venimos con los méritos de la sangre que Él derramó Eso es lo que dice en Hebreos 12, 24 Acerca de las cosas que están en los cielos A Jesús el mediador del nuevo pacto Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Ahí hay una hermosa comparación basada en un incidente en el Antiguo Testamento Recuerda usted la historia de Caín y Abel Caín mató a su hermano Abel Y luego Dios le habló a su hermano diciendo ¿Qué has hecho? Y cuando Caín alegó ignorancia e inocencia Dios dijo La voz de la sangre de tu hermano clama a mí Desde la tierra clama por venganza y justicia Pero aquí el autor de Hebreos dice que la sangre de Jesús está rociada por nosotros en los cielos Y que habla mejores cosas que la sangre de Abel En otras palabras La sangre de Jesús habla de reconciliación, misericordia, perdón y expiación Cuando estoy presionado y me es difícil orar Una de mis mayores consolaciones Es que aún cuando no sé qué decir La sangre de Jesús siempre está hablando en el cielo por mí Y cuando vengo en el nombre de Jesús Eso está incluido La segunda cosa es la que tenemos derecho cuando venimos en el nombre de Jesús Es que lo hacemos con base en quién es Jesús Eso es lo que dice en Hebreos 10, 19, 21 y 22 Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Venimos con Jesús como nuestro gran sacerdote Y en primera de Juan 2, 1 dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo La palabra que se traduce como abogado significa literalmente Alguien llamado para ayudarnos y defendernos Así que cuando venimos en el nombre de Jesús Venimos con Jesús como nuestro gran sacerdote Y como nuestro abogado Como nuestro gran sacerdote Él ofrece por nosotros nuestras oraciones a Dios Y porque son ofrecidas por Jesús Sabemos que llegan a Dios Y como nuestro abogado Él habla a Dios en favor nuestro Él nos defiende mejor que lo que podríamos hacerlo nosotros mismos Así que cuando venimos en el nombre de Jesús Lo hacemos por lo que es Jesús No por lo que hacemos por nosotros Sino por lo que es Él Primero, es el sacerdote que ofrece nuestras oraciones Segundo, es el abogado que habla a Dios directamente a favor nuestro Y cuando nos equivocamos y pecamos No tenemos que mantenernos alejados de Dios Y sentirnos avergonzados Podemos venir a Dios libremente Porque Jesús es nuestro abogado Él nos defiende ante Dios Dije que cuando venimos a Dios en el nombre de Jesús Lo hacemos con base En lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz Y lo que Jesús es Hay un tercer aspecto relacionado con el nombre de Jesús Se basa en la relación que tenemos con Dios por medio de Jesús Escuche lo que Pablo dice en Efesios 1 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Note que Dios ha tenido un propósito eterno en su corazón Y mente desde antes que empezar el tiempo o la fundación del mundo Dios nos predestinó y determinó que a través de Jesucristo Fuésemos adoptados en su familia como hijos suyos Todo esto se cumplió en el tiempo y en la historia humana Cuando Jesús vino y murió por nosotros Y no fue algo que se le ocurriera a Dios en el momento Era un propósito eterno que se estaba cumpliendo en la historia humana El propósito de Dios fue que nos predestinó para que fuésemos Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo Y luego dice Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Me gusta mucho esa frase Aceptos en el amado Eso es lo que somos Somos adoptados por Dios como sus hijos Cuando venimos a Él con el amado Jesucristo No somos aceptados por lo que somos Sino por lo que es Jesús Uno de los problemas psicológicos y emocionales más grandes De nuestra cultura contemporánea Es el rechazo Muchas personas viven sintiéndose rechazados Indeseados De segunda categoría Tal vez por una mala actitud de los padres en la niñez O por una mala actitud del esposo o la esposa En una situación matrimonial Y probablemente no hay herida más profunda que la de rechazo Pero el primer paso para curar esa herida Es darse cuenta que cuando viene a Dios en Jesús No es rechazado Dios nunca rechaza a sus hijos Somos aceptos en el amado Eso hace toda la diferencia en la forma de acercarnos a Dios Una vez que venimos a Dios a través de Jesús con base en esto Las siguientes son unas de las cosas maravillosas Que están a nuestra disposición Primero en Romanos 8.32 Dios el que no escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos darán también con él todas las cosas? No es esa frase maravillosa Con él, con Jesús Dios nos dará todas las cosas Pero todo depende de Con él De con Jesús Con Jesús tenemos derecho a todo Como hijos de Dios Pero sin él no tenemos ningún derecho Ahora en Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Todo lo que os falta Eso significa que toda necesidad será llenada El abastecimiento viene de las riquezas de Dios Y yo creo que Dios es tan rico Como para llenar las necesidades de todos sus hijos Y no otra que haya perdido algo Pero es en Cristo Jesús Fuera de Jesús no tenemos derecho alguno a las riquezas de Dios Y finalmente en 2 Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en él sí Y en él, amén Por medio de nosotros para la gloria de Dios Se ha estimado que la Biblia contiene 8.000 promesas de Dios Pero Pablo dice que no importa cuántas promesas haya hecho Dios No importa si son infinitas en número Todas son sí en Cristo Cada promesa que Dios ha hecho está destinada a cumplirse en Cristo Dios dice sí Y cuando nos apropiamos de la promesa y venimos a Dios en base a ella Decimos nuestro amén a Dios Dios dice sí Y nosotros decimos amén Y eso lo asegura porque lo decimos en Cristo Nuestro tiempo por hoy ha terminado Regresaremos mañana a la misma hora Para hablar del siguiente requisito básico Para acercarnos a Dios en oración ¡Gracias!